¡Viva el mes de la patria, chiquillos! 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 Hacer manteca en los petos En la municipalidad youtube.com slash municipalidad de San Carlos ¿Aquí no le toca montar, güey? ¿También? No, pero... A lo mejor quiere más las copias, no sabe ¡Aquí no le toca! ¡Aquí no le toca! ¡Aquí no le toca! ¡Los papás! ¡Vamos! 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 Tiene que tirarse la colita! ¡En la colita! No la rincones pues Que salgan para ella, que salgan para ella Ahí no vale, no? Ah, ya, la tomó ya, bueno Ya, ahí sí, ve las patitas, ve las patitas Tradiciones de Chile ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!